Mi amor, ¿podés poner las manos bien? No, no puedo, se me va a correr todo el esmalte. Dale, Camila, sos una ridícula, sí. Bueno, hay que esperar que se sequen. Esa excusa me hiciste bajar a Valen, el cochecito, tu cartera, todas las cosas, todo el mundo de Valentín, todo junto a mí, yo iba cargado así como un... Equeco. Es que no puedo tocar nada todavía. Camila, ¿no será una excusa para no tocar la billetera? Y no, David, nada que ver, ¿qué decís? Bueno, voy a comprar las medialunas, entonces. Dale, y compré algo para el postre de la noche también. ¿Qué haces? Agarro tu billetera también, en esta no me cagás, ya me duele la ciática de bajar todo, la billetera no me va a doler también.